Vos Patojo ¿Qué hora es? Ya son a las 10 10 Aca se la rifa buena onda ¿Está bueno? Me toca poner ahora Yo mañana Si ¿Lo de siempre? Si, lo de siempre ¿Ahorita vengo? Si, vamos Si Buenos días ¿Qué tal vos? Hola Ustedes que están dándole duro al trabajo Pues así Así como se trabaja Así se come Pero ustedes Ustedes están dándole Todas las maderas Que no son míos Mando, mira Los míos son de estos No O sea Ah, sí, pues Disculpa usted Este es de aquí Ustedes están dándole duro Si, pues Si Quiero cambiar pues Solo hay que Aparcarlos Seleccionarlos Porque estos Yo creo que es de otra persona Si Estos son de aquí Si, es del dueño Si, por ejemplo Estos dos Este Y este Estos son los que nos hace falta Si Dale Dale ¿Y qué tal? Pues aquí Mira Y ¿Y tú? ¿Qué tal? Entonces tú, camacho, entonces vete para acá Tengo algo que decirte ¿Qué pasó vos? Ya viene con la refa Ya viene con la refa Espérate Este Dale a usted Cuidado Uy, pues vení Vení acá Tu refa Ahí, ahí miren Ay ¿Qué tal vos? Pues mira Quién es? Viene por mis maderas Salida vos Puedes agarrar a tu correcín ahí pues Gracias, mamá Sí Ahí es yo Sí, mujer ¿Y qué tal, mano? ¿Ahí calidad vos? Todo calidad Sí Oiga, fíjate que Encontré a tu hijo con el tal Chico, mamá ¿Qué onda? ¿Qué está saliendo con aquel? Sí, vos ya me comentaron a vos Pero ¿Qué le gana con los patófos, vos? Eso es lo que estaba yo viendo Este Pero mira, mano Yo escucho ahí a la A la gente que Encuentra ahí donde voy con la madera Pero dice que ese chucho, mano Tiene clavos con la ley Pero ahí siempre aguas Porque si no Ya tú sabes que con la ley Ya no se juega, mano Y por eso mismo le digo que Hay que llevarle con precaución O comentar algo, mamá Sí, no, no Yo ya hablé con ella Ya me dijo otro cuate también, pero ¿Cómo voy a hablar con ella? Dice que en el parque se están y se van Sí Siempre se mantienen ahí en el parque dicen Pero La verdad Y yo ya lo vi Y por eso te digo Que hay que tener aguas con Con ella pues Porque ya ves que a la familia Hay que Velar por ellos pues Sí, vos No, pero buena onda Gracias por avisar Si uno no sabe, vos Pues hoy llevaste Llevaste temprano Sí Ya lo tenia pensado Para pasar a mi vuelta por el parque Uno no sabe Uno está ahí chambeando Y los patogos Sabes que hacen Sí Los patogos no saben Que hacen Bueno, pero Al menos Ya Ya has sabido Ahorita Buena onda Buena onda ¿Cuánto es tu madera? Son 8 verdad? Son 8 decenas Yo 7 iba a decir al patogos Son 8 Lo que pasa es que voy a llevarlo En el otro consulción Que tengo ahorita Ah Sí, pues Bueno Bueno ¿Está bueno? Vamos a Para no quitarte más tiempo Vamos a Vamos a cargarlo Sí Ayúdenme a cargarlo Y así salimos de un solo Si Si nos dejas para las agüitas Pues ahí como siempre Yo siempre dejo Pero nada más ayuden a cargarlo Ajá Ahí tenemos ya que También vos saludos Ya Entonces ya te vas Si ya vos Tengo que ir a ver a mi hija Si Vas a ir a ver Porque ya Pues es cosa que Le dijo el Manuel Si Delicados Y peor que es patoja Si Es una Señorita Si Si ahorita me voy Y una vez que Ya no regreso Ya no No Le hablé aquel ayer Y le dije que solo medio día Estoy haciendo mi Chancecito en la casa Y entonces este Igual ¿Te sirve el metro o no? Ya no No, no, no No, tampoco me falta Sí pues este Entonces Mañanita vamos de ahí Te cuento a ver qué pasa Si Siempre aguas Va ¿Está bueno? Órale ¿Y qué onda? ¿Pensaste? Callate vos se me olvidó mi serrucho Ah Y como estoy haciendo mi trabajito en la casa Entonces ¿Pensaste? ¿Pensaste mañana? Órale Bueno Te cuento Tenía razón Si Allá está con ese muchacho Ahorita voy a hablar con ella ¿Qué onda? Que ya pensaste Te jala conmigo Te vas a mi chante Los Los rollos ahí en mi cantón ¿O qué onda? ¿Qué tanto me vas a dar? Yo estoy estudiando Para empezar Pues aquí cae Vara sal suave Y todo Te tengo como reina en la casa Y toda la onda ¿Y mis estudios? Ah Ya ese estudio Estudial hombre ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Cuánta mara es tuya? ¡Tíralo cuadernos! ¿Qué estás haciendo aquí mi hija? Ya voy para la casa No mamá Eso no son horarios de clases Tenías que estar en la casa ya Y usted joven disculpe Me imagino usted es el famoso chucho ¿Sí? ¿Qué? No mamá Eres suave 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 Solo le voy a decir algo No le ande quitando tiempo a mi hija Pero... ¿Es mi novia? Está mal usted Por favor no le voy a estar quitando tiempo Díganle Te dije también Por favor ¿Qué onda con esa troco? Ay Dios Es el jefe de... La ambigüenza No, 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 no Tampoco Démosle suave suave No, no, no ¿De acuerdo? Vámonos a ver si Qué onda con nosotros camaradas Por allá abajo Un saludo No, no, no Ponía No. Un saludo El helo Buenas tardes Buenas tardes, señor Buenas tardes Buenas tardes, padre No miras, pues Lo fui a encontrar en el parque Con aquel tal chucho que le dije Ay, callate, hijo Que me contaron ahorita Mira, pues, que dicen que si me te roban lo puse Sí Vaya que no te hizo nada cuando le reclamaste Ay, se puso como que algo agresivo Y vaya a él Yo me lo enfrento, pero como ahí anda Con su partido Dice que hace 15 días lo metieron a la cárcel Sí Y no me entero Si no llega el señor, el que lleva material A la construcción Entonces me dice, vos tenés cuidado Fíjate que tu hija anda con aquel tal chucho Aquel un pandillero Entonces mejor me vine y diré ¿Qué avalos fue a encontrar en el parque? Vamos a hablar con ella Mi hija ¿Qué? Va para acá ¿Por qué está enojada su papá? Pues porque él me empezó a regañar delante de mi novio Pero si lo hizo, mi hija Es porque lo quiere Pero si él me quiere Que me deje ser feliz Mi hija, pero entiendas Tú estás estudiando Mi hija, aparte de eso Él no puede darte un futuro bueno Él es un ladrón Pues si es ladrón A mí, ¿qué me importa? Yo lo quiero Es para mí, no para ustedes No se metan en mi vida Ay, mi hija Entonces ¿Qué vamos a hacer? No Le vamos a explicar poco a poco Ella va a entender No hay paz de que ahorita está con sus caprichos y todo Pero Bueno Este Vamos a seguir con el corralito Ya sacaste las herramientas Sí, ya comencé Ah, vamos Ahí nos avisaste más que esté la comida Va pues Bueno Cuidado ahí Cuidado con las manos siempre porque Hijo, hijo Ahí está el muchacho Ahí viene con nuestra hija ¿Qué muchacho? ¿Dónde está aquel? Porque hoy sí se lo va a ver conmigo No, shh, mijo, mijo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Mira, mira Yo les voy a explicar a ti Sí Mijo Te vas a meter en problema No, yo no quiero que tengamos problema ¿Y dónde está? Allá afuera está Dejémoslo, mija Dejémoslo No, mira, sabes una cosa Este Vamos a hablar con ella De todos modos ya se me terminó la paciencia igual Porque Ella no entiende Como que ya nos está faltando mucho el respeto Sí Sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Este Como digo yo No, yo Yo quisiera lo Ahí viene Ahí viene Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mija Sí ¿Quién estaba contigo ahí afuera? Mi novio ¿Cuántas veces te voy a decir, mija Que no podés tener novio? Ay, papi Ya le dije que no se meta en mi vida Dios sí lo hace porque te quiere, mija Quiere verte el bien Ese hombre no te conviene Mira, mija Cuánto hemos gastado por ti De verdad Mira, ustedes se han dado cuenta Hasta yo no me compro mi par de zapatos Para darle el bien a ustedes Yo no sé qué te pasa a este muchacho No, con él no tenés futuro Eres un ladrón Ese es vago Es de la calle Ay, papi ¿Sabes? Si no me quiere ver acá O no quiere ver a mi novio Mejor me voy a ir Mija, mija Nosotros somos tus padres Nosotros nos merecemos respeto Somos tus papás Si te vas, mija Olvídate que somos tus padres De verdad Nosotros te queremos mucho Y no queremos que te vayas Queremos que estés en la casa Pero que te portes bien ¿Está bueno? Sí Ya me voy Pues mija Ay, qué vamos a hacer Mi mod Bueno Anda a cocinar Ahorita terminamos Ahorita hablamos bien bien sobre eso Bueno Bueno Si está tu hermana, vos Me entiendes De nada Sí Bueno Mi mod Tomo, qué podemos hacer, pues Esta gente ¿A qué está haciendo, hombre? Piénselo, por favor, hombre No se vaya Ya le dije, me voy a ir Quiero ser feliz No me dejan ser feliz Pero si, hombre, no le conviene Piénselo ¿Y usted qué sabe? Usted no sabe nada Bien, mija, hombre Estoy bien claro Sabe que mi padre me dijo Que ustedes ya no son mis papás Bien, mija Piense que su papá no le lleve Mi hija no lo haga, hombre Ya, déjeme Ya, su papá la ama Piénselo, qué va a hacer, hombre Dios mío Que no vaya a cometer Ninguna locura Qué amo, hombre Pura le voy a hablar a tu esposo ¿Dónde está su papá? Aquí está Llámelo rápido Se fue a nuestra hija Con el novio Nos llevamos ¿Para dónde agarró? No sé Andate para arriba ya, vos Vamos, vamos, vamos Ya venís otra vez, bolo ¿Verdad? Ya venís otra vez, bolo ¿Qué querés que haga, pues? ¿Y mi comida? ¿Mi comida? Ahorita te doy tu comida ¿Por qué no te sentás? ¿Por qué no te sentás? Toma No tomo eso La estás regando Pero yo no tomo eso Pero sentate, sentate Eh, comida, pisto Te he dicho que te metas en el business Y dices, no, no Y entonces, ¿cómo crees que tengamos plata? Pero, discúlpame por todo, dices ¿Qué con esto me vas a comprar? Bueno, ¿la tenés? Yo no quiero Va, yo te la dejo aquí Ahí, mirá ¿Qué haces, oíste? Ay, este hombre Mis padres tenían razón ¿Por qué le hice caso? Todavía por ser una niña rebelde La vida que llevo Qué tristeza ¿Vos, Chucho, y mi ropa? ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste mi ropa? Ah, oí, oíme, güey La semana pasada Tenía que hacer un business Con unos camaradas Y no había nada Mejor trancé tu ropa prima Pero la otra semana igual Me repongo Me cae una buena feria Y reponemos tu ropa Nueva, ya no esto Siempre decís lo mismo ¿Y en dónde está la vida de reina Que me ibas a dar? Eh, oíme Siempre sos mi reina Y seguiré siendo mi reina Pero Como que falló algo Porque yo pensé Que ibas a entrar De al business Que ibas a ir a hacer Los cobros allá Que allá hay Nada Eso es un desgracía ¿Qué gracia? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? Ahí, todo de agua Entonces, ¿qué? ¿Te vas a caer con el jurito? ¿Qué onda? Si, traes las varas, claro Sí, aquí tengo A ver, cállate con las varas Pues ¿Pero qué? ¿Solito vienes? Sí, solito vengo Siempre, como te digo Tienes cuidado Que no vean los guachos contigo Porque no, ya sabes Sí, bueno, dale Dale Por mi dinero Quítate eso Mi dinero No me trates así Porque te dejo El otro ojo morado también ¿Qué dinero querés? ¿Cómo vas a pensar Que voy a comer? Mira, ya no me estés Buscando, fregando Ni nada Te digo que le entrés Al business conmigo ¿Y no querés? Ala, parece que esta es mi hermana No, no Lo voy a ir a ver Eli, ¿eres tú? Pero mi madre Nosotros iguales Quiero que regreses en la casa No puedo Mamá y papá Están tristes por ti Vamos a la casa No, no van a regresar Por favor, yo voy a platicar con ellos Por favor, vamos Ay hermano Yo no voy a entrar a la casa Tienes que entrar De todas formas Yo ahorita voy a ir a dar la noticia Que ya estás aquí Voy a ir a decirle a ellos Ellos van a poner feliz Espérame Sentate aquí Voy a ir a platicar con ellos Ay Dios mío Papá, yo les traigo una sorpresa Es mi hermana ¿Tu hermana? Sí, pues Lo encontré ¿En dónde, mijo? En... Allá en el camino Ay, pero... Sí, pues... ¿Vamos por ella? No, no, no Aquí está aquí Está aquí afuera Entrala, pues Por ti Esperen Apareció Ay, sí Ya No sé qué hacer Entremos ya Les dije a ellos Entremos Ay, no me van a regañar No, no, ya les dije yo a ellos Ya se pusieron felices Vamos Ay, mi hija ¿Qué te pasó? Míralo Cómo está en la cara Mira, mira Mi hija Mi hija Papá Ay, no Perdón, mi hija Ya se ha causado tanto daño Mi hija Ay, Dios No, gracias a Dios Ya estás aquí, mi hija Veníte, sentate, mi amor Sentate Sí Perdón, mi hija Fue una tonta Toma, de desgastos No las escuché Me hable bien Sí, mi hija Pero ¿qué te han hecho? Ese hombre me pegó Ay, mamá Sí, lo siento Sí, mamá Perdóname Perdóname Perdóname, mamá linda Que no estás aquí Te quiero mucho, papá Porque también Yo sofrí mucho Cuando te fuiste Te quiero Te amo, mamá linda Perdóname Tengo otra oportunidad Sí, mi amor Sientas en tu casa Nosotros somos tus papás Y cuánta falta Nos hiciste en la casa Mira la ropa que llevas Mamá Mira, me imagino Que es vida La que tengas con ese hombre Me robó toda mi ropa Eso no comienza Me quedé Me pegaba Sí, mi amor Siempre vio algo malo Pero bueno, mi hija Ya pasó todo Ahorita No sé No sé qué va a pasar Pero tú vas a estar bien Sentite bien, mi hija ¿De qué tiempo te hubieras venido? ¿Por qué hasta vos? Porque yo pensé que no me iban a recibir Tenía miedo No, mi hija ¿Cuánto te extrañaron? No, mi hija No, mi hija Primo Te queremos Te queremos Siempre vas a ser especial En la familia Nos quiero Sí Gracias Esta historia está basada Sobre la vida real Joven No te dejes llevar Por los malos consejos Las malas juntas No desprecies Los primeros años De tu vida Es muy triste Y doloroso Ver a un hijo Fracasado Lastimado Derrotado Ama a tus padres Ellos merecen respeto Ellos merecen Amor Y recuerda A pesar de tus tantos errores Ellos te aman Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Camacho F Videos Bendiciones para tu vida Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.